Con un invitado ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿qué haces? Aquí con Nico Recalde Pueden ver Que tiene un canal en Youtube Y Voy a grabar con él, aquí está atrás mío Saluda Nico Hola Pues Ahí estoy Pues, ¿qué te parece Nico? Vamos Hoy quiero que tú vayas a una nueva Y Yo estaré Yendo a coger recursos Vamos, sale Sale de la casa, vamos a Esloche Anda, cojo una espada Que está por Por adentro de la casa Yo vengo para acá Y espero no encontrarme Con ningún Dote No tengo un hacha Si tengo un hacha Pues iré a recoger madera Pues Hice unas configuraciones En la aplicación Que uso para Grabar Y espero que esta vez Si me coja bien fluido Hola Broly Así Así ¿Cuál es la suya? Sí ¿Con qué me pegaste? Con un chile Sí Sí Ándate A la cueva y Un creeper ¡Ay! Un creeper ¿Dónde hay un creeper? Hijo de Tucha Madre No explotes cerca de mi casa Aquí están tus cosas Ya, ya, ya Ya voy, ya voy Gente, yo te protejo Ya me mataste al creeper Ya, ya lo maté La cojita No me cojas Porque ahí si te Te doy con un chulet Creeper Hijo de Tucha Madre Ándate Ándate a la cueva Ahí tengo en el cofre Tengo Un zombie Un zombie Aquí Un zombie Un zombie Al indiano Ya Ya Yo no te hice nada Sí Bueno Ándate a una cueva Ándate a una cueva Consiga el hierro Ándate Tengo herramientas En mi En mi Aquí está mi casa Terminada Como pudieron ver En el capítulo anterior Estaba solo Hasta por aquí Pues ya la terminé Y ya la vieron por dentro Y me está dando miedo Vamos a ver Un hacha Ahorita Hacha 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 Necesito Bastante madera Ahí estoy viendo Un zombie A lo lejos Y ya me vio igual Carajo No te estoy diciendo Que te vayas a una cueva Ahí va Araña Atrás tuyo Araña Atrás tuyo Un zombie Atrás tuyo Voy a ver Con una Acá está la espada Entra Entra Después ¿Dios? Mataste la araña No Por aquí Y hasta ahora Te veo en la cueva Me mata Me mata Ya se está haciendo El día Me mata Está detrás Está detrás De la casa Ay Ay Ya la maté Igual no te iba a ayudar En la cueva Qué malo Qué vas a hacer Qué vas a hacer Entonces Sé productivo En este capítulo Cuatro O haz tu propia casa Acá Donde el creeper Me Me violó Una caca Un cerdito Un cerdito Un cerdito chiquito Tengo una puerta ¿Por qué tengo una puerta? ¿Por qué tengo unas botas? Poner las botas Ah No lo ve 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 Aquí va a ser Ya tengo una Me mata Pues mire A ver Un poco De madera En esta versión Vi por aquí Un conejo Pero No sé qué edad No sé qué ¿Para qué sirve? Vele dónde es Tu casa Si quieres te ayudo Pues veo Que me está cogiendo Mejor el micro Con las configuraciones Que le hice Esta opción Y ahí Si vamos bien ¿Cómo te doy madera? Tienes que mantener Pulsado Ahí ya Lo que quieres Ya ahí coge madera Tengo 64 Cuérones coge Atrás tuyo Ya ahí tienes Madera ¿Quieres madera? No Como está No sobra Ya ¿Dónde vas a ser Tu casa? Un poquito Antes de la tuya Nada Vio de nieve ¿Qué está pendejada? Esto es Enredaderas Enredaderas Bueno El hacha Siempre se me va el hacha Juan Juan Tú puedes Necesito hacer Una granja Para tener Comida ilimitada Hacer un criadero De Pollos Patos Conejos Chanchos Ya Vendemos Ya ¿Dónde vas a ser Tu casa? Voy a ser Como nadie Pues vamos a ver Mientras haces tu casa Voy a Acomodar Acá abajo Como Si se remontan Al primer capítulo Ustedes van a ver Como fue esto Como fue este lugar Y lo he transformado De esta manera Y Primero la cama Luego me voy a llevar La Mesa de crafteo Y Esto se hace Con un pico Tengo un pico Pico De madera Y llevo esto Con carbón Y todo Y otra vez Necesito el hacha Voy a sustituirle Por la puerta ¿Qué estás haciendo? No estoy viendo En mi casa Primero Me deshago De todo esto Voy a acomodarlo Por acá Si quiere bailar Serrucho Escucha por aquí Aquí voy a poner La cama Ya Voy a La mesa de crafteo ¿Dónde está la mesa? Acá está la mesa Tengo carne de zombie Que no me sirve para nada Hablando de Te estoy viendo Pásen por el canal Pásen por el canal de Yaco Zambrano Que tiene Historias de terror Muy buenas Y ya tiene tres Me las he visto Todo Y están bien buenas Yaco Zambrano Voy a hacer tablones Para hacer Cofres Cofres Uno Dos cofres Tres Cuatro Cuatro tenemos Y los pondré Por acá ¿Dónde están los cofres? Tengo cuatro cofres Uno acá Una Me junte Una casa Ya Acá No sé decirlo Estoy cancelando Acá es mi flaco Los cofres Voy a poner aquí Luego ¿Puertas? Sí Tengo una puerta Ya A ver La puerta La doy Acá te la voto Espérate Una mesa de corteo Ahí está En la esquina La mesa Ahí te va La puerta Ahí está Coge Bueno Me les hice De una puerta Ahora vamos A poner aquí Lo que es la tierra Es para rellenar Voy a hacer Unos cultivos ¿Te has comida? No Sí tengo Toda la barra Ya Ah El horno Me olvidé de poner Ya voy a poner Tengo la madera Tengo esta pala Que tal vez No creo que la voy a usar Tengo Antorchas ¿Quieres antorchas? Sí Por ahí Escuchamos a Kali Nos está acompañando En el juego ¿Qué onda? A ver Vamos a acumular El horno Ahí quedó ¿Tú cambiaste De posición En la mesa De crafteo? ¿O hiciste otra? A otra ¿O el creeper? Ah el creeper fue Sí Entonces aquí Te regalo Te pongo Lo que es Todo el carbón 18 carbones Gracias Y hasta ahora Te veo en la cueva Consiguiendome minerales ¿A qué me gusta robar? Sí Es verdad Aquí tengo una A ver Vamos a ver ¡Qué bestia de casa! Dios Pero esa Qué grande Mansión Bueno Sí es verdad Te dije Que era un poco Flaca Madre La casa Slenderman Pero hazle Con ventanitas Si no Cualquier rato Te vio un creeper Por ahí Porque estaba oscuro Bueno Sí es verdad No tengo No tengo arena Arena Por ahí te vi Que tenía Vidrios Sí Anda a ver En mi En mi cofre Tengo hecho Paneles de vidrios No ahorita te rojo Como el chavo Vos sigue haciendo Y te sigo robando No me cogerás El 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 hierro Porque quiero hacer Ya me lo cogí Ay Va a parar En tu cabeza ¿Por qué solo me robó Un Te voy a robar Entonces ya Pues me acabo De quedar Sin mi espadita No voy a hacer Un espadón de hierro Yo Con tu hierro De hierro Ay No me ocupes Del hierro No me tiro Te doy Hazme Dame Haciendo Y dame Mi espada Hasta yo De esas Y dame Tengo un hacha Por ahí Yo tengo Una Esa para ti Una para mí No me robes A ver Dame La espada Ahorita Necesitaba Un poco De De Madero No olviden Suscribirse Al canal De Nico Recalde Bueno Que no Tienen Pero Suscríbanse No lo Hagan ¿Cuál es tu canal En YouTube? Yo no tengo Soy Noob Ya Ya escucharon el nombre Yo no tengo Soy Noob El nombre Del canal De Cali Ahí te dejé Tu espada Ah ya Gracias Juan ¿Por qué me coges El hierro? Ven para acá No Ay Vaya 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 Me he quedado Sin comida Acá está la comida Mira Juan Casi como carne De Mira Juan Y por qué no como Ah porque tengo Toda la Toda la vida Mira Juan Así pues Cero Ahí está Sigue completando Ya cogiste Los paneles De vidrio Ah si Si lo tengo A las ventanas Entonces ya termina Tu casa Para terminar Este capítulo Por ahí Veo un chancho Y donde tengo El agua Hola chancho Hola chancho ¿Quieres hacer mi cena? No coge gas Necesito madera 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 La corteando No coge gas No coge gas A ver Ahi temen el tablón Ahi está A ver Ahi está Termina la casa Que está haciendo De noche Necesito Antorchas Tengo siete Bueno a ver Ahí En la puerta Ahí están Yo voy a seguir Acomodando Esto de acá Acero ¿Por qué? Porque está todo aquí A ver Tengo aquí Voy a guardarlo Por aquí Antes que se desaparezcan Fijadas estas Me dejes abrirse A la puerta Me entra un creeper Y me A la cagar A la casa Que bueno A ver Puerta Si tiene una puerta Esto no me sirve La comida igual Por acá la dejamos Lana Tengo una lana Por si quieres Hacerte una cama Para ti Bueno Ahí coge madera Igual Tengo madera Tengo piedra La cama Si tengo solo una Una como es Tengo O dorme en mi cama Pues Ahorita voy Ahí tengo madera Coge lo que necesites Ya tengo bastantes cosas Tengo igual Un palo Fuero Déjame tener una vez la cama Ahí está La cama Duerme A siete dólares La noche Ya no antes Necesitas dormir Ya creo que termino con esto Contempla mi sueño Ya te voy a ver Con mi hierro Con mi hierro todavía Te voy a cagar con mi espada Verás Con mi hierro todavía Toma No me matarás Voy a Ve ya muero Ya muero Ya muero Perdón ¿Cuánto quiero dar las pedras de marea? Donde tengo comida Porque Que duermas Y punto Para Danabel Ya que se ve Ay ya A ver ya Yo primero Ay carajo Yo arrobo algunas de esas cosas ¿Y la experiencia? Ups Sí Ah sí A ver ¿Qué quieres que te dé? Experiencia No, no quiero nada más Duerme Perdón Espérate No, no tengo Ya sabe que tenía tus botas Te dejo un ojo de araña Ay, se ayuda Ya es de mañana No Tengo que dormir yo también Déjame No me muestres tu trasero Bueno, ya me levanto A ver Tengo un cofre Sí, qué importante Juan A ver Comida ¿Qué vas a craftear? ¿Quieres ver lo que crafteé? A ver Esta Tira Tira Chao Tengo ocho Hasta ahora te veo en la cueva Ya tengo un cofre puesto Cualquier cosa Hola, ¿qué tal? No voy a ser más remoto Chao Chao Eso me la debías Ya Hola Mira tu hierro Hierro Chorro de hierro Bueno, ponte Para despedir esta Este capítulo de hoy Vamos a ponernos así Ponte Mírame No me muestres tu trasero Ponte para la miniatura Ahí Pues bueno amigos de YouTube Ha sido un gusto Hacer el capítulo 4 Con mi primo Nico Recalde Y espero lo hayan disfrutado Como nosotros Lo hicimos para ustedes Y espero les guste Suscríbanse Compartan Denle un like Y me estás azotando Y aquí Despediremos El video Muchas gracias Y hasta la próxima Vamos a ver Gracias por ver el video.